Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va vuestro día? Estamos en un nuevo vídeo de Genshin Impact. Seguimos completando misiones de mundo del Valle Chenyu y hoy nos dirigimos a la aldea Xiaoying. Tenemos una misión de mundo ahí esperándonos. Sí, primero, aquí la tenemos, hemos completado la primera misión de Fujin titulada la aldea Xiaoying de las montañas sagradas. Es la misión principal de esta zona y se divide en cuatro misiones. Tendréis el link en la descripción de esta primera misión en caso de que no salga este buen señor de aquí, el señor Luo, que sale en la primera misión y en la última de Fujin y por eso no aparecía si no habéis completado esta misión antes. Hablamos con él para desbloquear la misión. Tenemos a Jota Montaña por aquí también. Parece ser que la tetera del árbol que se sitúa en esta ubicación no funciona. Se ve que van mal tres mecanismos conectados a ella y esto hace que el flujo de energía elemental de las inmediaciones, es decir, lo de esta cerca, sea un poco extraña. Necesitamos usar piedras adhéticas para suprimir algunas de ellas, ¿vale? Y evitar que el poder elemental se descontrole. Y al finalizar este primer diálogo nos aparece el título de la misión, las tres pruebas de Zhou Wang. Le damos a navegar y nos marca tres ubicaciones cerca de la aldea Xiaoying. Vamos a utilizar este teletransporte de la izquierda. Da igual el orden en que lo hagáis, pero vamos a empezar por uno. Hay que empezar por uno. Y giramos hacia la derecha donde nos está marcando. Los puntos, estos que no funcionan, se ve que son elementales. Así que veamos de qué elemento es este. Este es de hidro. Resonar con el monolito. Uy, le he dado la G en vez de la F. Vale. Veamos. Y vemos que las loto linternas se están moviendo hacia aquí. Vale, hemos atraído algunas por esta zona. La primera podemos darle aquí a examinar y nos aparecer y nos aparecen slimes de hidro. Vamos a derrotarlos. A ver, esto por aquí. Mal equipo para estos slimes. Vale, esta se sigue moviendo por aquí. Vale, se queda por aquí. Esta no podemos hacer nada, pero mira, ha aparecido después de mover esta primera el núcleo que las enciende. Así que recogemos con la letra T el poder adéptico y nos vamos a ir acercando a ellas para encenderlas. Aquí tenemos dos y aquí otras tres. Y esto era todo, esta primera parte. Con esto terminamos el de hidro. Como veis está por aquí también. El monolito. Tenemos uno de tres. Vamos a la segunda ubicación con este teletransporte. Creo que nos puede venir muy bien. Queda muy cerca. Y veamos que vamos hacia la izquierda y a ver de qué elemento es este. Mira, este es de anemo, que justo el árbol tiene... Le damos a la F a resonar con el monolito. Bueno, la opción que nos dice. Y volamos. A ver... Se ha generado una pieza aquí. Voy a traerla con la letra T el poder adéptico. Y se ha generado un slime que voy a derrotar. Vale, aquí tenemos otro. Vale, esto va de reventar slime de anemo que se me acercan directamente. Vale, le voy a dar a activar para utilizar la carpa. Que directamente esta se mueve sola. No tenemos que tocar nada. Y ahora nos pararemos aquí para seguir explotando slime. Vale, dos y... ¡epa! Me has hecho el lío, ¿eh? Vale, este y esta última de aquí. Ahí. Y con esto completamos el monolito de anemo. Dos de tres. Aquí tenemos el de agua, el de anemo y nos falta el tercero. Que lo tenemos... Yo creo que con la estatua, los siete, pueden venir bien. No sé si hay alguna conexión adéptica o algo. Tiramos hacia la derecha. No, no la hay. Pero bueno, no pasa nada. Fijaros, que no tenga Tianyun, no es por rastrearlo. Pero mirad qué hace con las montañas. Pam, pam, pam. Y no tengo que escalar esa parte. Es por si aún estáis indecisos. Que ahora mismo, en esta versión 4.4 que acaba de salir, está el banner de Tianyun. Si lo veis dentro de un tiempo, pues ya no estará. O quizás sí con su rerun. Rerun, se dice, ¿no? A ver. Estamos por aquí. Creo que la mejor opción era venir por aquí directamente. Pero bueno. A ver. Vamos a la tercera ubicación que nos marca. Y este elemento es de... Pyro. Vemos ahí el monolito de Pyro. Y a ver. Vale. Baja una plataforma con un incensario. Vale. Pues mira. Esto, a ver, ¿cuántos tenemos? Tenemos ahí un total de cuatro. Vaya, ha bajado demasiado ahora. Vale. Cuando esté más o menos a la altura de aquí, utilizamos el poder adéctico con la letra T para encender este. Cuando baje, devolvemos el poder adéctico con la letra T. Perfecto. Y ya con este, cuando esté por aquí, recogemos para encender el último. Es muy sencillo. Vale. Con este ya tenemos el de Pyro también. Y ya podemos ir a hablar con Jota Montaña, ¿no? No. Mira, tenemos que hablar con Luo. Quizás están los dos por ahí. Sí, están los dos. Vale. Pues hablamos con Luo. Al final, tanto tocarla nos ha absorbido. A ver. Con quién nos combate. Es un dominio. Vale, sí. Estos de que son, que no lo veo. Con tanta... Uf. Y vengo con equipo de... Menos mal que tengo a Furina. Para los de Anemo, ¿eh? Porque voy con todo el equipo de... Uf. Y este como... Madre mía. Este es de Anemo, este bicho, ¿no? Pues nada. Le toca a la reina Furina hacerse cargo de todo. Ah, bueno. Tengo los ataques descendentes de... De Che and Jun. Puedo hacer con Furina esto y algo quitaré. Bueno, pues 15.000 no está mal. A ver... Se me ha pasado muy rápido la ulti de Che and Jun. Vale. A ver si puedo hacerlo bajar. Vale. Pues ya lo bajé. Este cofre sí que lo vamos a recoger. Que no he recogido los anteriores para la vida de cofre. Pero como no cuentan estos cofres para los logros, lo podemos recoger. Vale. Salimos del dominio. Era un cofre valioso. Nos sale un diálogo con Luo. Y parece que ya funciona la tetera. Nos llevamos un logro y 40 protogemas. Además, esta misión de mundo tiene recompensa de reputación en Liyue. Así que vamos a recogerla. Muy bien. Porque eran 60 ahora que han añadido esta versión 4.4. Creo que hasta entonces han sido 52. Y ya llevamos unas dos completadas. Que den recompensa de reputación. Porque hemos hecho otras que no han dado nada. Pero esta justamente... Sí. Hola, señorita Yu. Vale. Tenemos 54 de 60. Las tres pruebas de Zhou Wang. La misión de hoy. Pues ya está. Seguiremos completando misiones de mundo. Así que nada. Si os ha servido, dejad vuestro me gusta. Vuestro comentario. Compartid el vídeo. Suscribiros. Y esto es todo por hoy. Pues si no, nos vemos luego. Buenos días. Buenas tardes. Y buenas noches. Buenas tardes. 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 Gracias.